Chicos, luego de ser absuelto de los cargos en su contra por presunto lavado de dinero, pues Julián Álvarez explica por qué su música volvió a plataformas y luego fue retirada. Ajá. Increíble. Luego de que en 2017 el nombre de Julián Álvarez fue supuestamente asociado con el narcotráfico e incluido en la lista negra de Estados Unidos y tras demostrarse que dichos señalamientos eran falsos, el cantante anunció que todo su repertorio ha regresado a la plataforma Spotify. Bendito Dios y las cosas siguen siendo favorables, se siguen dando cosas positivas para Julián Álvarez Norteño Banda. La pregunta del todo el fin de semana fue por qué se subía y se bajaba la música, lo que comenté el día que nos dieron, el día 27 de mayo, la liberación, todo llevó un proceso, todos son procesos en los que no solo tenemos que ver nosotros, tenemos un compromiso todavía con la compañía disquera, entonces a través de ellos es que la música se tuvo que subir como tiene que ser. Aunque Julián logró continuar vigente este tiempo pese a las restricciones, el estar presente en las plataformas digitales y poder presentarse de nuevo en Estados Unidos es un gran avance para el rey de la taquilla. Cada plataforma tiene sus reglas, otras tienen nuevas actualizaciones que tenemos que nosotros generar para nuestras producciones anteriores, todo lo que ya tenían antes, ahora tienen una modificación, ya no le hicieron saber, entonces vamos a actualizar eso y ya en su momento pues irán para arriba también. La música que se bajó era la música que estaba ilegalmente de gente que dijo, bueno ya se liberó Julián, bueno vamos a subir la música de ellos y todo eso se tiene que ir recortando, van a seguir habiendo canales que se van a penalizar, yo de alguna manera les van a tomar la música y lo comento así tal cual, porque también creo que quien tenga que bajar, lo que tenga que bajar, bájelos antes de que les peguen strike, antes de que les marquen, ¿cómo se llama? ¿Alguna penalización? Penalización o no sé de qué manera le irán a manejar la compañía y nosotros mientras festejamos. ¡Qué bueno! Somos fans todos. Somos super fans. Oye, espera. Qué interesante porque a Río Revuelto ganancia de pescadores, cuando él no podía legalmente compartir su música en las plataformas, pues mucha gente andaba subiendo y miren, monetizando, muy mal. ¿Monetizando? O no sé, no sé si monetizando, pero ya estoy ahí intentando, ¿verdad? Bueno, pero sí subían y él dice que ahora sí se va a regular, que ya no cualquiera va a tener esas... A ver, hay recovecos, por ejemplo, él no tenía redes sociales, Julián Álvarez, pero sacaron los pasos de Julián, entonces hacían las redes sociales de Julián, que eran unas alternas. Entonces aquí yo entiendo, no entiendo mucho de eso, pero sé que cualquiera puede subir la música que quiera a una red social, ¿no? No, te la quitan ya, te la bajan. Tú puedes subirla de repente si no lo haces a nivel comercial, si no estás monetizando, lucrando con la canción, porque obviamente los derechos pertenecen a la disquera, tú lo puedes subir mientras no actives y tengas la opción de activar la monetización. Lo pueden hacer y si lo hicieron así, no genera dinero ni regalías por las visitas, como en el caso de Julián, que si por medio de sus plataformas digitales oficiales, ahí sí, como fue prohibido, no podía subir nada, de repente sube y baja y sube y baja, al día de hoy ya están otra vez arriba las canciones, sin la fotografía de Julián en la portada principal de una de las plataformas. ¿Y esa advertencia que él hace a las personas que han subido y que por favor bajen todo, qué onda? Pues es porque le entorpecen este proceso que él está llevando, entonces es como, si eres mi cuate, eres mi fan, pues no, compadre, no me eches a perder el asunto que ya está jalando poco a poco. Pero además es negocio, ¿no, Lalito? Claro, porque aparte recordemos que las plataformas, puede ser muy Julián Álvarez, puede ser muy Cristiano Álvarez, puede ser muy quien seas, pero en México, y esto es ya tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, donde ven exactamente los tratos, entonces por eso es tan tardado, no importa quien seas. ¿Y qué friega le pagaron a Julián Álvarez por invertir un fraccionamiento? Exacto. O sea, él que iba sabe que uno de los sosios del fraccionamiento, al que sí conocía, al que sí conocía, porque se lo pregunté el día de la conferencia de presa, ¿conoce a fulano y tal? Sí, sí lo conozco. Entonces, ¿ustedes sabían que era narcotraficante? No, no sabía. Y ya no quiso explicar mucho él, pero él, Rafa Márquez, y 20 personas más, invirtió en un fraccionamiento, donde uno de los sosios era un señor dedicado a este tipo de actividades. Y por eso cuatro años fuera del mercado estadounidense, de las plataformas digitales, de no grabar discos, de no tener tarjetas. Y de congelarte tus cuentas, ¿no? ¿Cómo vives? En Estados Unidos sobre todo. En Estados Unidos, ¿dónde sacas, mano? Y no puedes trabajar, o sea, era muy complicado. Pero gracias a Dios se le arregló, ¿no? Yo por eso le pensé en 500.